Ante la alerta del coronavirus, la Cámara Nicaragüense de la Micro Pequeña y Mediana Empresa Turística Cantur asegura que está aplicando en bares y restaurantes un plan de prevención. Nicaragua ya sufrió un bache en el 2018, ahora el resto de países centroamericanos lo van a sufrir. El hecho, por ejemplo, que El Salvador haya cerrado su frontera, no van a esperar ningún turista de Semana Santa, pero no van a llegar. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos que ser responsables. Las empresas, por ejemplo. A ver, actuar con mucha responsabilidad. Poner los gels, nosotros, las empresas, ponerlos. Los dispensadores para que la gente se esté limpiando, lavando las manos adecuadamente, ¿verdad? Tomando medidas preventivas, que son las medidas preventivas que tenemos que tomar nosotros, ¿dónde? En los bares, restaurantes, hoteles, en los talleres nuestros, en la industria, ¿verdad? Donde están la gente, cuero y calzado, madera, mueble, que trabajan, grupos de personas. Que si hay uno enfermo, hay con gripe que sea, lo despachen a su casa mejor. La Cámara estima que de ingresar el coronavirus al país, disminuiría el ingreso de turistas durante la Semana Santa. Ya, mira, nosotros estábamos esperando 160.000 turistas para Semana Santa. No estoy seguro si vamos a lograr esa meta, no estoy seguro si vamos a lograr 100.000 turistas. Estoy hablando extranjeros, ¿verdad? En Semana Santa. Yo creo ya que la gente está dejando de salir de sus casas. Hay que ser pragmático y no es por un problema que Nicaragua... Fíjate que Nicaragua todavía no tiene casos confirmados y eso nos puede ayudar. Semana Santa es la primera semana de abril. Nos puede ayudar a nosotros para que el turismo venga aquí, venga a Nicaragua. Y sobre todo el clima. Ya hay un consenso generalizado que la temperatura en Nicaragua anda arriba de los 34 grados, 33 grados. Y eso ayuda para la eliminación del virus, según los científicos. Puede ayudarnos, pero no creo que nos ayude. Nos va a ayudar un poco, pero nos va a ayudar mucho. O sea, desgraciadamente, pues mientras estamos recuperando nuestra economía, estamos reactivando la economía, se nos vino el coronavirus al mundo, no a Nicaragua. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.